Una vez más. En el último minuto, el León logró el gol que le dio el empate 2-2 con Cruz Azul, y su primer punto del torneo Apertura 2017. La máquina comenzó con una ventaja tempranera, ya que al minuto 7 se puso adelante por medio de Enzo Rocco, quien se alzó de cabeza en un tiro de esquina para poner el 1-0. Cuando terminaba el primer tiempo, los Esmeraldas encontraron el empate después de un disparo de Elías Hernández que pegó en el travesaño, y en el contrarremate, Hernán Darío Burbano logró el empate con un tiro raso y colocado. En la segunda mitad, se vivió un partido de tú a tú, pero fue Cruz Azul, quien salió victorioso gracias a una gran jugada individual de Víctor Zúñiga que dribló a dos jugadores y mandó centro rasante que llegó para que Mora firmara el 2-1 definitivo. Cuando el partido terminaba, Osvaldo Rodríguez anotó el gol que le dio el empate a los Esmeraldas y un poco de respiro al entrenador Javier Torrente. Los celestes llegan a 5 puntos en el torneo, mientras que León suma su primer punto en el Apertura 2017.